¡Viernes para recordar! ¡Madrigal! ¡La del planeta sur! ¡Viernes para recordar! ¡Madrigalista! ¡Madrigal, dedo arriba! ¡Viernes para recordar! ¡Dang, dedo arriba! ¡Viernes para recordar! ¡Viernes para recordar! Descarga Con montada ¿Qué vas a ver tú de eso, pelao? ¡Ah, Madrigalazo limpio! El rey de las teclas Este sí se llama Diano El líder Jairo Pava Y sus viernes para recordar Ahora Madrigalista El rey de las teclas El rey de las teclas Viernes para recordar Madrigalista Madrigalista Teco arriba ¡Viva! 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 Líder, líder en sintonía. 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 ¡Mabrigal! ¡Por el rescate de lo nuestro! ¿Qué vas a ver tú de eso, pelado? Yo le lloré la zorra, este la zorra Me queríamos de este la zorra Yo le tiré a una pierna, este la zorra Enseguida la mame, este la zorra Mira que zorra, la chiquitita Dame la cara, señorita Mira que zorra, vende tu pie Ganero señor, una mujer En la calle con la tampa, este la zorra Se ve la sed de ese día, este la zorra Valle está la marimonda, este la zorra Que parezca el perro, no fría, este la zorra Mira que zorra, la chiquitita Enseguida la cara, y señorita Mira que zorra, el de tu pie Enseguida la cara, una mujer No rapela, enero, teno rapela Me enamoré No rapela, señorita Yo le lloré la zorra, este la zorra Rapela, cerra la vida Este leo, este la zorra Rapela, trabo y con cuatro panas Madrigal Por el rescate De lo nuestro Este es el turno del líder Jairo Bava Guerrero de Dios Está soltando música buena Viernes para recordar Madrigal La quinta y ocho Madrigal La que confidencia La que confidencia La que confidencia NTOM eastern La que confidencia Mediados ¡Suscríbete! 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 ¡Listos! ¡Listos! ¡Matical! ¡Líder! ¡Líder en sintonía! Sigue tu camino y no me das de más Este negrito te sabe hablar de verdad Sigue tu camino y no me das de más Yo sigo mi vida que es chévere mamá Sigue tu camino y no me das de más Pero es que sigue, 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 sigue Está soltando música buena Viernes para recordar Madrigal 88.1 ¡Madrigal! Está soltando música buena Viernes para recordar Madrigal 88.1 Madrigal No puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Oye no sé lo que hacer Mira que hambre me da Quiero malanga mamá Oye dame malanga No puedo jamás Mira que hambre me da Dame malanga mamá Oye quiero malanga Se acabó ya la malanga Y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Se acabó ya la malanga Y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Que si no puedo jamás Oye que hambre me da Dame malanga mamá Mira quiero malanga No sé lo que hacer Mira que hambre me da Dame malanga mamá Oye quiero malanga Se acabó ya la malanga Y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Se acabó ya la malanga Y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer El pasajero no se quiere bajar Va escuchando Viernes para recordar Madrigal Está soltando música buena Viernes para recordar Madrigal 88.1 Madrigal 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 Compadrigal Madrigal Te voy a dar La lucha La lucha La lucha Madrigal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Escucha lo que te digo y no te vayas a enojar Que este guaguaco que traigo le llaman de la verdad Y digo a usted la verdad que la vida me enseñó Que si el diablo se hizo diablo culpable es la humanidad Está soltando música buena Viernes para recordar Madrigal 88.1 Madrigal Es la verdad es lo que te canto No la vayas a olvidar, óyelo bien Este guaguaco que traigo es la verdad Sacúdete el zapato viejo No me vengas molestan hecha pa' allá Este guaguaco que traigo es la verdad Mira que este guaguaco no goza en Caracas y Panamá Este guaguaco que traigo es la verdad Comentaré por decirle dónde está un amigo fiel Difícil es de encontrar lo que no tenga su interés Sacúdete de la envidia que te ronda en tu costal De la lengua de la gente que siempre desea amar Este guaguaco que traigo es la verdad Pero que yo soy Leo González y tú González nada más Este guaguaco que traigo es la verdad Que este guaguaco ya no goza en Colombia y Panamá Mira pa' allá Este guaguaco que traigo es la verdad Que este guaguaco que yo les canto No lo vayas a olvidar, óyelo bien Este guaguaco que traigo es la verdad Que este guaguaco que traigo es la verdad Que yo sé que tú eres familia de la envidia y la maldad Este guaguaco que traigo es la verdad Que yo soy Leo González y tú González nada más echa pa' allá Este guaguaco que traigo es la verdad Sacúdete de zapato viejo y no me vengas a molestar Y mira que ya Este guaguaco que traigo es la verdad Miernes para recordar Madrigal Madrigal de yo arriba Miernes para recordar Madrigalista Está soltando música buena Miernes para recordar Madrigal 88.1 Madrigal ¿Qué vas a ver tú de eso, pelado? Miernes para recordar Madrigalista 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 al sentimiento, puede decirse cualquier cosa, lo mismo triste que contento. Y alguien se ha olvidado de tu forma, o quizás jamás te conoció, tiene que saber que tú no has muerto, porque sigue vivo nuestro son. No muere, no muere, no muere, nuestro son. No muere, no muere, no muere, nuestro son. No muere, no muere, no muere, nuestro son. Es que lo canto con sentimiento, lo inspiro de corazón el son. No muere, no muere, no muere, nuestro son. Es que lo canto de corazón, por eso aquí inspiro yo. No muere, no muere, no muere, nuestro son. Con los collares enteros, con el tambor en la mano un alto mi son. No muere, no muere, no muere, nuestro son. Ay, qué rico son de Cuba, de Puerto Roo traigo mi son. No muere, no muere, no muere, nuestro son. Ay, qué bonito me inspiro yo, con la sonora traigo mi son. No muere, no muere, no muere, nuestro son. Está soltando música buena, viernes para recordar, Madrigal 88.1. Madrigal. ¿Cómo eres, nuestro son? ¿Cómo eres, nuestro son? ¿Cómo eres, nuestro son? ¿Cómo eres, nuestro son? Puerto Roo, goza en el son. No muere, nuestro son. Es que lo canto con sentimiento. No muere, no muere, no muere, mi son. No muere, mi son. No muere, mi son. No muere, mi son. No muere, nuestro son. Ay, qué rico, Nietzsche, te inspiro yo, mi son. No muere, nuestro son. Llevo una pena dentro de mi alma. No muere, nuestro son. Al son del tambor, te canto yo. No muere, nuestro son. No muere, mi son. No muere, mi son, mi son. No muere, nuestro son. No muere, nuestro son. Al son del tambor, te canto yo. No muere, nuestro son. No muere, nuestro son. Baila, donate, estoy cantando. No muere, nuestro son. No muere, nuestro son. Está soltando música buena. Viernes para recordar. Madrigal 88.1 Madrigal. No muere, nuestro son. Al son del tambor, te canto yo. No muere, nuestro son. Puerto riqueño y dominicano. No muere, nuestro son. Oye, qué rica mi inspiración. No muere, nuestro son. Qué chapotín fue mi inspiración. No muere, nuestro son. Oye, Blanco, te lo comiste con mi son. El pasajero no se quiere bajar. Va a ir escuchando viernes para recordar. Madrigal 88.1 Me suplime, dame tu calor. Que tú eres la flor. ¿Por quién mi alma gime? Que yo te lastime. No creas de mí. Por amarte a ti. Penso al enemigo. Pero vámonos conmigo. Bien lejos de aquí. Vámonos conmigo. Bien lejos de aquí. Soy un montañero nacido en mi tierra. Luego en mí se encierra un amor sincero. Por eso te quiero con gran fenecí. Si te conocí, si te conocí, amarte me obligo. Pero vámonos conmigo. Bien lejos de aquí. Vámonos conmigo. Bien lejos de aquí. Aún siendo casado, aún amo los lazos. Y vente a mis brazos, que amar no es pecado. Contigo he soñado, precioso Rorudillo. Ramo Díaz de Lí. Siempre te persigo. Pero vámonos conmigo. Bien lejos de aquí. Y que nadie nos vea, nena. Bien lejos de aquí. Vamos caminando a un nuevo futuro. A un cuerno seguro, que no está esperando. A seguirte amando, yo me decidí. Lo que te ofrecí, lo llevo consigo. Pero vámonos conmigo. Bien lejos de aquí. Vámonos conmigo. Está soltando música buena. Viernes para recordar. Madrigal 88.1. Madrigal. La 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 la. La la la. La la la. Está soltando música buena. Viernes para recordar. Madrigal 88.1. Madrigal. La la la, la la, la la, 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 la ¡Suscríbete! 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 El líder Jairo Pava y sus viernes para recordar, ahora madrigalista Música buena, viernes para recordar, madrigal 88.1, madrigal A Puerto Rico llegó un velero, cargado de borinqueños, había furcado los mares, preso de grandes anhelos De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido, tuvieron que regresar a su Borinquen querido Los que alejaron su amor, sus hermanos y sus nidos queridos De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido Solo en la patria se encuentra, la lealtad y el amigo En otras tierras no hay, para el extranjero abrigo que abrigo De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido A Puerto Rico llegó un velero, cargado de borinqueños, había furcado los mares, preso de grandes anhelos De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido Tuvieron que regresar a su Borinquen querido Los que alejaron su amor, sus hermanos y sus nidos queridos De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido Solo en la patria se encuentra, la lealtad y el amigo En otras tierras no hay, para el extranjero abrigo De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido 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 De nuevo a Borinquen querido, de nuevo a Borinquen querido De nuevo a Borinquen querido, de nuevo a Borinquen querido El líder Jairo Pava y sus viernes para recordar, ahora madrigalista. El pasajero no se quiere bajar, va escuchando, viernes para recordar, madrigalista. Viernes para recordar, madrigalista. Madrigal, tengo arriba. 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 Cuando se trata de recordar las permenas del ayer Madrigal, la del planeta sur, te la hace recordar Con esta joya musical, vaya que legal The feeling is new, so please won't you give me time Right now my soul is trembling and I can't get my heart to speed This whole affair is making me dizzy and my knees are feeling weak I'm in a panic I can't get my heart to speed I can't get my heart to speed I'm in a panic Say please, I'm in a panic Hold me close I'm in a panic Say please, I'm in a panic Hold me close I'm in a panic Say please, I'm in a panic Hold me close I'm in a panic ¡Gracias por ver! 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 para recordar Máfrica. Máfrica de T reflexión. Yo no quiero asunto como el cabarón, yo no quiero성parón. Yo no quiero con el cabarón, no me gusta el sabor, me mareé el olor, y por eso negrón que no me brinde Camarón. Yo no quiero asunto como el cabarón. Pero que no. Te digo que no quiero afuerto con el cámaro No, con el cámaro El pasajero no se quiere bajar Va escuchando Viernes para recordar Madrigalista Linda caraqueñita, ¿qué pasas con tus sencillas? Muy fina la cintura, parece un tallo de laurel Eres caraqueñita, la gloria de la capital Y por ti nos reveles su vida desde Calipán Caraqueña, feliz cantando más Floreciendo rumbo de cielo y mar Caraqueña, abuelta mi pasión Yo te brindo amor de palma y sol Muchachas, gentilas, felical Ordinase la voz, azul de hondo mar Muchachas, palma, sabana y luz En mi palpita fiel, amor de llano Madrigalista Viernes para recordar Viernes para recordar Bella caraqueñita, ¿qué pasas con tus sencillas? Sencillas 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 Bella caraqueñita, ¿qué pasas con tus sencillas? Madrigal, por el rescate de lo nuestro El líder Jairo Pava Y sus viernes para recordar Ahora Madrigalista Se le ha pasado la edad Que a ninguno le enamora ¿Y quién se le atreverá? Creo que nadie por ahora Y no es que ella sea maluca La condenada es muy bella De que me gusta, me gusta Pero no hay quien cargue Con ella 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 Dicen que se ha vuelto loca Porque el novio no ha tenido Aquí el diario le provoca De conseguirse marido No sale de la verbena Y la pobre no se estrella Ahora le tienen un dicho Ahí dice que está Muy rejecha Ahí dice que está Muy rejecha Ahí dice que está Muy rejecha Ahí dice que está Este es el turno del líder Jairo Pava Guerrero de Dios Tiene que convencer Que ella no es la peor Por eso se va a poner Un libra conquistador Dicen que para este año Tomará la delantera Que se va a sacar el bravo Y se va a quitar La rejechera Ahí se va a quitar La rejechera Ahí se va a quitar La rejechera Y se va a quitar La rejechera Dicen que se ha vuelto loca Porque el novio no ha tenido A quien diario le provoca De conseguirse marido No sale de la verbena Y la pobre no se enfecha Ahora le tienen un niño Y dicen que está Muy rechazo 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 Lindo Cuando se trata de recordar Las verbenas del ayer Madrigal La del Planeta Sur Me nace a recordar Con esta voca musical Vaya que me arrastra Que sou partideiro Meu partido não pode parar Segure a sua viola Que agora eu vou pensar Segure a sua viola Que agora eu vou pensar Meu partido está bacana Meu partido está demais Meu partido penetrou Em todas as camadas sociais Olha aí O meu leio Assine a sua viola Minha partido está Todos pra jovens Agora já posso mostrar Que sou partideiro Meu partido não pode parar Segure a sua viola Que agora eu vou pensar Segure a sua viola Que agora eu vou pensar Ele era privilégio Só daquela gente bamba Mas agora na cidade Todo mundo canta Escambola Olha aí O meu leio Segure a sua viola Segure a sua viola Meu partido está todo feijão Agora já posso mostrar Que sou partideiro Meu partido não pode parar Segure a sua viola Que agora eu vou pensar Segure a sua viola Que agora eu vou pensar Meu partido está bacana Meu partido está demais Meu partido é sucesso Em todas as paradas nacionais Olha aí O meu leio O meu leio Aqui tem a sua viola Meu partido está todo feijão Agora já posso mostrar Que sou partideiro Meu partido não pode parar Segure a sua viola Que agora eu vou pensar Segure a sua viola Que agora eu vou pensar Segure a sua viola Que agora eu vou pensar Segure a sua viola Este é o turno do líder Jairo Pava Guerrero de Dios Eu sou o turno do líder Jairo Pava Eu sou o irmão do espuma Que agora eu vou pensar De las garzas El líder Jairo Pava E suas viernes para recordar Agora madrigalista E da sua viola Música E da sua viola La viva Diana, de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amor, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión Con claveles de pasión Viernes para recordar Madrigalista Madrigal de tu arriba Yo nací en una ribera Del arauca vivarador Soy hermano de la espuma De las garza de la rosa Y del sol Me arrulló la viva Diana De la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amor, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión Con claveles de pasión Ahora mi Venezuela querida Me arrulló las bellas grines Del potoro de mi amador Yo nací en una ribera Del arauca vivarador Soy hermano de la espuma De las garza de la rosa Y del sol ¿Qué vas a ver tú de eso? Está soltando música buena Viernes para recordar Madrigal 88.1 Madrigal La ola marina Yo le vengo a recordar Es como un rumbo de que Venga cuidado al bailar Porque se pueden caer Mira, mira La ola marina Mira, mira Lo dije que va Mira, mira La ola marina Mira, mira La vuelta que va Vamos a ver La ola marina Vamos a ver La vuelta que va Vamos a ver La ola marina Vamos a ver La vuelta que va Vamos a ver La ola marina Vamos a ver Mamá de la ola marina, mamá de la vuelta que da Mamá de la ola marina, mamá de la vuelta que da Mamá de la ola marina, mamá de la vuelta que da Vamos a ver tu beso, pela Mamá de la ola marina, mamá de la vuelta que da Mamá de la ola marina, mamá de la vuelta que da Mamá de la ola marina, mamá de la vuelta que da Mamá de la ola marina, mamá de la vuelta que da Mamá de la ola marina, mamá de la vuelta que da La vallada ya la vengo a reposar La vallada ya la vengo a reposar Ese monstruo de ayer La vallada ya la vengo a reposar La vallada ya la vengo a reposar Con esta joya musical Vaya que legal La vallada ya la vengo a reposar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Viernes para recordar Padrigal Padrigal De esto arriba El líder Jairo Pava Y sus viernes para recordar Ahora Padrigalista Somos La verdad de un cariño La alegría de un niño Y una montaña de amor Somos El balcón de la vida Ilusiones unidas Eso somos tú y yo Somos pasajeros Con billetes para el cielo Y también la esencia Que tiene todo lo bello Eso somos vida mía Tú y yo Somos la dulzura De una vez Surcando el viento Y una estrella Del cielo cayendo Eso somos vida mía Tú y yo El pasajero No se quiere bajar Va escuchando Viernes para recordar Viernes para recordar Madrigal Madrigal Esas horas Esas horas de dicha Donde el mundo se hechiza A la llamada del amor Somos La pureza Queriendo De este amor Que viviendo Llevamos vida Tú y yo Somos pasajeros Con billetes Para el cielo Y también la esencia Que tiene todo lo bello Eso somos vida mía Tú y yo Somos la dulzura De una vez Surcando el viento Y mire las estrellas Del cielo cayendo Eso somos vida mía Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo El pasajero No se quiere bajar Va escuchando Viernes para recordar Madrigal ¿Qué vas a ver tú De eso, pelado? ¡Con Madrigal! ¡Ay! Te voy a dar En la lloya ¡Ay! 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 Está soldando música buena Viernes para recordar Madrigal 88.1 Madrigal Madrigal 88.1 Está soldando música buena Viernes para recordar Madrigal 88.1 Madrigal 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 El líder Jairo Pava Y sus viernes para recordar Ahora Madrigalistas Madrigal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya no te puedo volver a querer! ¡Madrigal! ¡Líder! ¡Líder en sintonía! 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 Cuando se trata de recordar las perpenas del ayer, Madrigal, la del planeta sur, te la hace recordar con esta joya musical. Vaya que legal. Vaya que legal. Vaya que legal. Está soltando música buena Viernes para recordar Madrigal 88.1 Madrigal Madrigal 88.1 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 ¡Gracias por ver! 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 Maten al justo, suelten a Barrabás El líder Jairo Pava, y sus viernes para recordar, ahora madrigalista Suelten a Barrabás, pedían los fariseos Pedían la sangre del justo, escribas y fariseos Suelten a Barrabás, pedían los fariseos Quisieron matar al Cristo, y prefirieron un reo Suelten a Barrabás, pedían los fariseos Crucifiquenlo, crucifiquenlo, decían, decían los fariseos Suelten a Barrabás, pedían los fariseos Foncio Pilato, te vi a luchar con los fariseos Viernes para recordar, madrigalista Madrigal, dedo arriba Viernes para recordar, madrigalista Viernes para recordar, madrigalista Música Mira, cuídate, mira, cuídate Mira, cuídate de la levadura Que tienen los fariseos Suelten a Barrabás, pedían los fariseos Si al justo nos respetaron Cuidante tu caballero Suelten a Barrabás, pedían los fariseos Prefieren a Barrabás, escribas y fariseos Que suelten a Barrabás, pedían los fariseos Foncio Pilato se lavó sus manos Por miedo a los fariseos Que suelten a Barrabás, pedían los fariseos Piden la sangre del junto, escribas y fariseos Que suelten a Barrabás, pedían los fariseos Viernes para recordar, madrigalista Madrigal, dedo arriba Cuando se trata de recordar las verbenas del ayer Madrigal, la del planeta sur Te la hace recordar, con esta joya musical Vaya que legal, que vas a saber tú de eso, pelado Madrigal, la del planeta sur Está soltando música buena Viernes para recordar Madrigal 88.1 Madrigal 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 Jalosíes Maladí de San Juan Viernes para recordar Madrigal Madrigal De No Arriba Piché, piché 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 Está soltando música buena Viernes para recordar Madrigal 88.1 Madrigal Viernes para recordar Madrigal 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 De No Arriba Madrigal 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 El líder Jairo Pava Y sus viernes para recordar Ahora Madrigalista Viernes para recordar Madrigalista Madrigal Te lo arribo Madrigalista 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el turno del líder Jairo Bava, guerrero de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 Va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya el Espíritu de Dios Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor orar, va bajando el Espíritu de Dios Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma Y si me falta el alma, es porque me he ido con Él Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, más ahora Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios Estaba yo muy triste, más ahora Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios Estaba yo muy triste, más ahora Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba, donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba, donde no lo había Pero vino Cristo, el dador de la vida En medio del gozo, del que yo quería Pero vino Cristo, el dador de la vida En medio del gozo, del que yo quería Alábalo si puede mi hermano Es el gozo del Señor Gozo, gozo, gozo Gozo, gozo